Hola amigos hoy voy a enseñar otro vídeo de cómo sacar el osciloscopio si lo cerraste por accidente bueno vamos a empezar vamos a abrir el proyecto que hicimos la vez pasada si no han visto ese vídeo le dejo el link en la descripción nos vamos a ir a la opción de instrumentos y vamos a elegir osciloscopio lo vamos a poner en la mesa de trabajo y en este caso lo vamos a conectar en la pata 3 del oscilador que es la salida le damos play y vemos que el oscilador, la pantalla del oscilador sale y podemos observar la onda cuadrada en este caso si le damos X a la pantalla del osciloscopio y le damos pausa y le volvemos a dar play pues ya nos sale la pantalla del osciloscopio en este caso lo que tenemos que hacer es irnos a depuración e irnos a digital osciloscopio le damos click y ya nos sale para que no se cierre tenemos que nada más darle stop y ya cuando queramos volver a verlo pues le damos play y ya sale espero que les haya gustado si tienen dudas pregúntenmelo en la caja de comentarios y si quieren que explique otro proyecto diganmelo en los comentarios no olviden darle like y suscribirse eso me apoya y me animo mucho a hacer los videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!